Ha dicho él que jurando la constitución, que de una manera donde, mientras es leal al juramento de la constitución, mientras el pueblo no la cambie, luego lo que yo estoy diciendo afecta también a Podemos, puesto que aceptar la constitución monárquica implica cortesanía ante los reyes. Aunque él no lo sepa, no lo crea, no lo saben siquiera que son cortesanos. Esa extrema izquierda falsa, pretendida, que no sabe lo que es la libertad, que puede estar un año entero hablando sin pagar en las televisiones y en las calles públicas y nadie le va a oír una sola vez la palabra libertad. Eso no sabe ni siquiera que existe en el diccionario. Del mismo modo que el historiador Tácito nos cuenta la leyenda de un pueblo asiático que no podía salir, que llevaba miles de años desde que se conocía su existencia, bajo un tirano, una dictadura de un tirano, y decía Tácito que eso se debía a que en el vocabulario del idioma de ese pueblo no existía la partícula no. No, como no saben decir que no, pues un dictador para siempre. Bueno, pues esto va a pasar aquí igual. Este de Podemos no sabe lo que existe en la palabra libertad, no saben siquiera que existe en el diccionario la palabra libertad, y creen que con la palabra igualdad resuelven todos los problemas políticos, no de España, sino del mundo, como ha demostrado ahora, presentándose a Europa sin pronunciar la palabra libertad. Sin saber siquiera que ni siquiera en Europa tiene libertad, porque la libertad europea la conquistaron los americanos en la guerra contra Chile y contra Mussolini. No fueron los europeos los que conquistaron su libertad, tienen algo prestado, que ellos no han ganado, por eso no lo saben defender.